Y a continuación va a tomar la palabra doña Georgina Trías, que es diputada de Vox, portavoz de la Comisión de Educación y Formación Profesional y de la Comisión de Sanidad y Consumo, además es experta en liderazgo y gestión de talento y licenciada en Filología Hispánica. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes por sus excelentes intervenciones, que sin duda nos enriquecen a todos. Bueno, me presento, además de eso, pues sí, soy madre de seis hijos, como aquí todos nos enchaban en falta las mujeres, pues hemos llegado al final. Desde nuestro grupo parlamentario compartimos la gran preocupación por la crisis demográfica que afronta España. Consideramos que nos está centrando el tema de la falta de nacimientos desde el ámbito natural, donde nacen los niños y que es además donde está la solución, la familia. Desde nuestro punto de vista, revertir el invierno demográfico va asociado a crear una cultura profamilia, un ambiente cultural favorable a las familias. Ya muchos de los que habéis participado esta mañana lo habéis manifestado así y es muy grato escucharlo. Una cultura que valore a la familia como la primera célula de la sociedad, donde vive y se desarrolla cada persona en base a unos vínculos singulares y únicos, basados en el amor y en la confianza. Es, sin duda, el ámbito privilegiado para el desarrollo libre, pleno y fecundo de la personalidad humana que promulga la Constitución. Por eso, los Estados tienen el deber de llevar a cabo políticas públicas de familia para aumentar la natalidad. En Hungría, los ginecólogos, cuando tienen que comunicar un nuevo embarazo a sus pacientes, no les preguntan, no les dicen, ¿está usted embarazada? ¿Quiere tenerlo? Les dicen, ¿está usted embarazada? Felicidades. Y hemos de tender a eso. Se transmite y se vive una visión positiva y celebrativa de la maternidad, que es a lo que debemos aspirar. En este país, en Hungría, en diez años han conseguido que el número de matrimonios aumente de 35.000 a 50.000, que los divorcios se reduzcan de 23.000 a 16.000, que la tasa de fecundidad aumente, que el número de abortos disminuya a casi la mitad. Son datos esperanzadores. Lo que han hecho es crear un sólido sistema de apoyo a la familia, como hemos venido hoy escuchando aquí, ¿no? Hemos hablado de las distintas áreas. Pues ellos han conseguido crear un PAC completo que agrupa medidas institucionales, tributarias, sociales, laborales y, sobre todo, de concienciación social, y que necesariamente redundan en el aumento de la natalidad. Lo más importante que desde nuestro grupo parlamentario y que vemos que ya se está haciendo en otros países, es no avergonzarse de poner a la familia como fundamento básico de la sociedad. Tener hijos es un privilegio y es necesario favorecer y proteger legislativamente ese contexto. Debemos poner de nuevo en valor el don de la maternidad y a las mujeres que deciden dedicarse por completo al cuidado de los hijos y dejar de denigrar esa noble tarea apoyándola de forma decidida. En definitiva, es necesario crear un compromiso por la familia, siempre desde la libertad. En países como el que he mencionado, Hungría, se reciben ayudas por el mero hecho de tener hijos y cuantos más hijos, más ayudas. Todas nuestras propuestas, también, las que hemos llevado a cabo en estos dos años, van en esa línea, apoyo incondicional a la maternidad y a la vida. Se debe impulsar la familia como bien en sí mismo y en su justo término, como motor de sociedades sanas y sólidas, como célula fundamental de la sociedad donde crecen personas fuertes, libres, independientes y dueñas de sí y capaces de generar una sociedad próspera. El amor y la educación recibidos en la familia fortalecen a la persona, le permiten conformar su identidad y le hacen capaz de grandes empresas, así como de superar las dificultades que todos encontramos a lo largo de la existencia. Podríamos decir, utilizando esta palabra tan querida de la progresía, que la familia hace resilientes a las personas. Además, la falta de nacimientos nos habla de la crisis cultural e identitaria que atraviesa nuestra nación. Una nación que se empeña día tras día, a través de sus gobernantes y sus legisladores, en perder su identidad, sus tradiciones, su origen, su razón de ser, se vuelve necesariamente estéril. Además, desde el Gobierno se está trabajando el reto demográfico como un ente aislado del resto de la legislación, una especie de apéndice que nada tiene que ver con la familia y la natalidad y que, aunque esté incluido en el misterio de transición ecológica, de quien depende realmente es de la política migratoria, pues el Gobierno plantea la solución a la crisis demográfica con unas medidas superficiales, de corto alcance, de redistribución y de sustitución poblacional a través de la inmigración. Y aún con ya varios países europeos que están poniendo límites a esta avalancha que amenaza a la sociedad occidental, ya muy frágil y herida, y por qué no decirlo decadente, en España no queremos darnos cuenta. En España hacen falta políticas públicas de apoyo a la familia, pero estamos asistiendo a unas políticas que van en sentido absolutamente contrario, si bien se hace muchas veces sin ruido. La realidad es que este Gobierno legisla o en contra o de espaldas a la familia, ya sea por omisión o por ataque. En apenas dos años se han aprobado la Ley de Educación, que ataca la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, la Ley de Eutanasia, máximo exponente de la cultura de la muerte, la supuesta Ley de Protección de la Infancia, que aumenta la tutela del Estado frente a la patria potestad, o todas las leyes derivadas de la de violencia de género que enfrentan mujeres contra hombres y padres contra hijos y que lo que hacen es criminalizar a la familia. Por el contrario, la familia debe ser el eje transversal de las políticas públicas. Y este concepto no es compatible con toda la legislación actual impregnada de ideología de género. Pero una mera perspectiva de familia va a ser insuficiente, porque toda la legislación con perspectiva de género va a comerse la perspectiva de familia. La perspectiva de género, la ideología de género, que está contaminando la legislación europea y, en consecuencia, nuestra legislación, es el caballo de Troya contra la familia. La descomposición de la identidad personal, que supone la ideología de género, incapacita a quien cae en sus redes a comprender y desear crear una familia. En definitiva, consideramos que la familia es la piedra angular de la civilización y debe ser promovida y protegida. Que el cambio cultural favorable a la familia y a la natalidad deben ir de la mano de las medidas tributarias y sociales y deben retroalimentarse. Que hay que cambiar clichés y dejar de presentar a la familia y el matrimonio como instituciones opresivas y a los hijos como cargas. De hecho, hay innumerables preguntas parlamentarias que hemos hecho desde nuestro grupo parlamentario al Gobierno acerca de los incentivos de la natalidad. La respuesta del Gobierno ha sido, y leo literalmente, Las políticas destinadas únicamente al fomento de la fecundidad suponen una perpetuación de los estereotipos de género que se debe combatir, conllevan un aumento de las brechas de género y respaldan una visión reduccionista de las mujeres orientada a la reproducción. ¿Qué les parece? Cuando en realidad es lo contrario, porque la familia, además de una célula de resistencia, es fuente de libertad. La determinación de casarse se adopta en el marco de la libertad y del amor, así como la feliz decisión de tener hijos. Ese primer compromiso revela una sociedad madura. De hecho, no es casualidad que las dictaduras intenten acabar siempre con la familia, porque es en la familia donde se obtiene la fuerza para luchar. En definitiva, solo un clima favorable a la familia y a la vida puede evitarnos el suicidio demográfico. Muchas gracias.